¡Qué bonito! Es que hoy en día hay que hacerlo así. Mi querido Chayanne. Tony. Qué gusto verte, papá. Baja, quería probarte. Está registrado, ¿ah? Qué lindo. Bailemos otra vez. Sí, señor. Había que bailar. Sí, hay que bailar. Porque es lo mismo perrear que bailar. No, no. Son dos cosas distintas. Cada uno tiene su swag. Pero estoy feliz con el disco. Eso de bailemos otra vez una coquetería, Tony. A invitar a la gente a bailar de nuevo. Hace mucho tiempo que no hacía un disco. Así que estoy encantado. Muy variado. Hay hasta Santiago con un merengue house. Sí. Bachata. Sí. Malabas. Siempre, ¿sabes qué? Siempre digo, el pop te da libertad para hacer fusiones con otras canciones. Y por eso tiene lo de la bachata del país querido de República Dominicana. Pero, ¿sabes qué? En Puerto Rico, República Dominicana, Cuba, salsa, merengue, bachata. Todo está dentro. Se ve orgánico y es lo que yo siento. Desde Fiesta en América, que era como una mezcla con merengue. Tú sabes que mi música va por esos ángulos, la balada romántica también. Y estoy encantado. Bailando bachata fue un éxito que la gente ha apoyado muchísimo, que estoy agradecido con eso. Y anoche se lanzó el video musical, que es el tema muy mexicano. No me encantó esa onda. Me gusta también. ¿Para qué te hace falta un segundo, Chega? Ah, no, para un montón de cosas. Necesito un segundo. Es lo que tú acabas de decir. Fue una coquetería con un país que me ha dado muchísimo, que es México. Y he estado con mariachis, en shows, he tenido oportunidad de cantar alguna que otra canción en mariachis, pero nada plasmado en el disco. Y esta fusión entre el pop y un guiño con la música mariachis, me ha encantado el sonido. Y la letra también, aunque es una letra de separación y es fuerte, pero me gusta mucho el tema. Todas las canciones del disco, puede ser redundante o puede ser cliché, pero estoy muy feliz con todas las producciones. Era una producción muy necesaria en la industria de la música, como está la situación hoy día, ¿no? Hace falta esa... Ponernos a bailar. Sí, sí, sí. Cheyán, primer impacto está cumpliendo 30 años. Solamente. Y tú eres parte de la historia. Sí. Y yo he estado contigo en muchos momentos de los 30 años. No sé. Dale play ese video. Ay, ay, ay. Viste el año, viste el año, 1990. 1990, San Juan, Puerto Rico. Ya tú sabes. Guau. ¿Qué recuerdas ese día? No. O de esa época, lanzabas una producción. Sí, bueno, eso tiene que haber sido ya... Tu disquera se llamaba CBS, que ahora es Sony. Que ahora es Sony, fue Ariola. Ariola en México, me firma a mí, yo vivo en México. Mira, aquí estamos, bueno, qué bien, qué bonito. Eso fue Miami Beach, en la firmación de lanzamiento de un álbum también. También, provócame. Eso fue un video musical. Ok. Aquí en Miami. Son muchos, Tony. Ahí viene otro. Eso fue una niña que yo le cumplí su deseo, me convertí en un genio, y su deseo era conocerte. Ajá, ¿y la llevaste? La llevaste a un centro comercial en Miami, y ahí viene el momento cuando tú la conoces a ella. Esa toma me costó hacerla como diez veces con ella, porque estaba nerviosa. Ahí está, ahí está el momento. Qué bonito. Ah, aquí, esto creo que es... En un centro comercial de Miami. Sí, sí, centro comercial, una firma de autógrafo. Son tantas memorias, son, de verdad, algún ensayo. Ahí fue antes de un concierto, cuando era el Miami Arena. Cuando todavía era el Miami Arena. No existe, ¿no? Ese centro de espectáculo. Correcto. Ahora fue derribado. Ahí estaba en la gira con Marc Anthony. ¿Esa fue con Marc y con Alejandro? Y Alejandro, sí. Ok. Eso fue en Los Ángeles. Estoy en el medio de otra... En muchos momentos, y hay uno muy especial que también estuvimos contigo, porque hemos estado en momentos muy alegres, pero en otros no tan alegres, Chayanne. Sí, hemos estado muchas... Y ahí está, eso fue, pues... Ah, no, ya esto, esto fue en Puerto Rico. En el funeral de tu mamá. Esto todavía está ahí completamente. La herida es sana, pero siempre está abierta, Tony. Cuando vienen recuerdos y tal, yo fue para el fallecimiento de mi mamá. Pero son bellas, 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 bellas. Esto fue alguna... Sí, fue un abrazo. Sí, 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 sí. Me agradezco tu gentileza dentro de ese dolor de hablar con nosotros. Nosotros llegamos a Puerto Rico, especialmente para cubrir el funeral de tu querida madre. Pero en... Es un dolor muy grande, ¿eh? Es algo que no lo puedes explicar. Siempre lo digo. Entonces, cuando somos chiquitos, el cordón umbilical, que si lo cortan... Yo, para mí, verdaderamente te cortan el cordón umbilical cuando tú ya, con una edad adulta, que también es el caso tuyo, que estuve con toda mi energía que te mandé cuando tuviste tu fallecimiento en tu familia, llega un momento en el que cuando no estás... Ese familiar es ahí, verdaderamente, que te cortan el cordón umbilical para mí. Te quedas como en el aire. No importa la edad que tú tengas. Siempre eres hijo. Pero ahora está conmigo... Siempre te acompaña. ...sentado aquí en mi alma. Así es. Hablando de las tres décadas de primer impacto, hay algo en común contigo. Porque cuando tú haces un concierto, van tres generaciones a tu concierto. Sí. Va la hija... La abuela. Va la mamá y la abuela. Ahora parece que va a llegar una cuarta generación. Sí, ya veo, ya veo. Pero es muy bonito ver esa... Secuencia. Esa secuencia. Y ver la alegría. Entonces puedes irte desde un tiempo de vals y te dicen, eres el quinceañero, o una boda, o un provócame, o sabes, el torero, o Salomé, o dejaría todo. Y que todavía puedas seguir haciendo canciones como bailando bachata, y que vaya a los primeros lugares. Uno no se lo explica. Solamente hago lo que me gusta y agradezco todo el apoyo. Pero no sabes qué... Una vez tú entregas un disco o una canción, no sabes qué es lo que va a pasar. Y cuando te dan estas alegrías, o estás en el carro sentado, prendes la radio y te escuchas en la radio, todavía te emocionas como que ¡guau! Estoy en la radio, ¿no? Es una sensación hermosa. Tú comenzaste en un momento cuando no habían redes sociales. Hoy día el artista depende mucho de las redes sociales. Pero no se le puede quitar el mérito a programas como primer impacto. Claro que no. ¿Cuán importante es que exista en esta plataforma aún? No, que exista en esta plataforma me parece que es real, que es muy bonito, que ahí te das cuenta de la producción que hay, la seriedad que hay, el compromiso con el público de poderle llevar una información actual. Y por eso es que se siguen viendo, por eso es que uno sigue existiendo, porque ven el compromiso. Y estoy feliz de que llevemos tanto tiempo juntos llevando historias, ¿no? Porque ahora eres todo un técnico. Y el mundo cambió. El mundo cambió. Es bacanería productora. Es bacanería productora. No hay con la plataforma, lo del TikTok, que uno está con el Instagram y esto y lo otro, y voy aprendiendo en el paso del tiempo. Por eso disfruto, porque siempre hay algo que puedes hacer nuevo. Una trayectoria impecable, Cheyán. Ciebre escándalos, una montaña rusa de emociones, actuaciones en Hollywood. Sí. Me enteré hace poco de que también audicionaste hasta para el zorro. Antonio Banderas te quitó el papel. Baila conmigo. Pero, wow, ¿qué más se puede pedir, no? En una carrera ya de más de cuatro décadas. Es increíble. Es increíble. De pedir, no es que, yo no pido. Yo solamente voy a hacer. Yo hago lo que, con el corazón en la mano, yo hago todo lo que me gusta. Y he sentido una recesión y un apoyo tan grande a cada una de las cosas que he hecho, actuación, disco, música, video. También en los momentos que han pasado tragedia, que uno da el granito de arena y que no se dicen, pero que la gente lo comenta, es por el mismo agradecimiento que tiene uno de todas las cosas maravillosas que le ha pasado en su vida, en la vida personal. Pero, ¿qué más? Lo que vaya viniendo. Ahora mismo estoy feliz con mi, bailemos otra vez mi nuevo disco, canciones románticas, canciones de medio tiempo, canciones de ritmo, una futura gira. Y los que vengan, los seguiremos contando. Así es. Sabes que tenemos un conjunto y yo. Tú naciste el 28 de junio. Sí. Modelo 68. Modelo 68. Y nací el 17 de junio, el 68. Ajá. O sea, tú me llevas 11 años. Ah. Tú te ves mejor que yo. ¿Cuál es tu rutina? ¿Cómo lo haces? No, la vida, la vida misma. ¿Y mucho ejercicio? No, mucho ejercicio. Y es un modo de vida. Lo del ejercicio es que desde chiquito, que jugaba a béisbol, o sea, te estoy hablando de 5 o 6 años, el básquetbol, siempre me he acompañado del deporte y me he acompañado la parte del gimnasio y también lo he integrado porque en el escenario lo he tenido que, de todas maneras, lo he tenido que integrar por el cardio, por lo que te exigen. El baile. Y el baile, el baile. Y los viajes, todo lo que son exigencias físicas que tienen que estar en una buena condición. Pero así, así vamos. Un gusto verte siempre, Chayanne. Igual, igual, Tony. Gracias por el apoyo siempre. Y felicidades, más de 30 años. Sí. Ahí vamos. Que vengan 30 más. Seguro. Tengo viejita haciendo entrevistas. Chayanne, ¿cómo te va? Provo, bóscame. Provo, bóscame. Uh. Era Chayanne, yo soy Tony Dandrade. Continuamos con Primer Impacto. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Ha 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 ha